Oh, yo to' lo que amo que mil veces to' te tie' Baby, mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un lugar triste que hasta piel Yo te boté, te di una y te solté Yo te solté, pa'l carajo te mandé Yo te mandé y hasta mi hija me clavé Yo te mandé y hasta mi hija me clavé Porque un hueco está bien Yo te gusté, antes de que te hice Voy a poner la canción de tren Yo te quiero preguntar si no me crees Y yo no tengo estrés Pa' completar la fila si la crees Porque como el mundo se te fue rebello Que me llegué a rebe Que me enamoré el día que la probé Pero no trago que vuelvo a tejer Mami, porque te escucho que lo cancelé Y no respondo El problema va a tocar el fondo Mami, respira hondo Mami, respira hondo Mami, respira hondo Mami, respira hondo Yo me tengo el fondo Pero por todo media cancha baby como rondo La que te viene se apuntó una gara Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no te santuras Te lo juro por diunca por diunca insegura Yo me llamo el fondo Mami, respira hondo Yo te lo juro por diunca Te lo juro por diunca Y te lo juro por diunca Y te lo juro por diunca Mami, respira hondo Por corazón y sobran las vacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un color nuevo Que me da mucho cariño Y me chingas y cabrón No te lo ganes Que te sufrí la base mal Pero te superé Yo en mi vida te boté Y te di banda y te solté Y te solté De ti no quiero saber Y pa' el carajo te pondé Hoy me voy a volver Ocho De mi vida te boté Y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu peso, tu cuerpo, tu gemido Ahora si ya juega el carro Me grita mal oído Cerro, lo sigo y pienso En todo lo que hicimos Baby, atento pa' ver si me olvido De tu nombre, tu peso, tu cuerpo, tu gemido Ahora si ya juega el carro Me grita mal oído Si tú me hiciste, pienso En todo lo que hicimos Te digo, fui yo si me fallaste Más de mí, me voy a caer Te pido, me voy a caer Te pido, me voy a caer Víte, me voy a caer Víte, me voy a caer Ahora quieres saber lo que pensó de ti No sé tu cabrón porque no estás aquí No sé si cuando viniste Tú te puedes ir No te voy a negar Que te sugerí la paz en paz Pero me supe Que el día te boté Ya no te voy a negar Que te sugerí la paz en paz Pero me supe Que el día te boté Ya no te voy aти ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!